Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Muchas personas tienen la costumbre de comprar de segunda mano, ya sean artículos para la casa o inclusive ropa. Pero nunca sabemos cuál es la procedencia de esto, quién lo llegó a utilizar y con qué fines se llegó a utilizar. Te dejo la siguiente historia para que me dejes tus comentarios. No olvides dejar tu like y compartir nuestra página. Que disfruten esta historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Antes de estos amargos recuerdos, tenía una vida feliz junto a mi esposa y mis padres en una pequeña ciudad al norte de Veracruz. Al recordar esa vida, lo primero que llega a mi mente era que mi esposa y yo nos amábamos profundamente y disfrutábamos cada momento juntos. La relación con mis padres era de igual forma cordial y amorosa. Mi mujer se llevaba muy bien con ellos y estos correspondían a ese cariño con atenciones. Todo marchaba bien hasta que tuvimos la idea de hacer un viaje en carretera, pero la tragedia nos alcanzó ese día que salimos. Mientras conducía por una carretera peligrosa llena de curvas, ocurrió un terrible accidente que les arrebató la vida a mi esposa y a mis padres. Desde aquel trágico día, vino el penoso funeral en donde familia y conocidos asistieron para acompañarme. Quedé devastado por la pérdida de mis seres queridos, cayendo en una profunda depresión. Pasé semanas sin querer salir de mi casa y sin hablar con nadie. Me sentía solo, triste y sin esperanza. Sin embargo, después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que necesitaba hacer algo para salir de la maldita depresión y seguir adelante con mi vida. Fue entonces cuando tomé una decisión importante. Irme a vivir a un pequeño departamento que hace tiempo tenía abandonado. En ese momento vivía con unos tíos, pero no me sentía a gusto por sus propios conflictos. Eso me deprimía más. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era lo mejor para mí. Vendí la casa que había comprado cuando me casé, además de todo lo que tenía que me provocaba el recuerdo de una vida que ya no tenía. Al hacerlo me mudé a ese pequeño apartamento, el cual estaba en una lejana colonia popular de la ciudad. Al principio fue difícil, extrañaba a mi familia. Pero poco a poco, comencé a recuperarme. Recuerdo que en ese entonces me uní a un grupo de apoyo para personas que habían perdido a sus seres queridos en distintas situaciones penosas. Comencé a hacer nuevos amigos. De igual forma encontré un trabajo en una tienda de abarrotes que estaba en un pequeño mercado cercano a mi casa. Aunque la paga no era mucha, era bueno para comenzar de nuevo. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que había encontrado una nueva vida. Aprendí a vivir solo y a disfrutar de mi propia compañía. Ya no me sentía tan solo y triste como antes. Empecé a hacer planes de nuevo y honrando la memoria de los que se fueron. Nunca olvidaría a mi esposa y padres. Un día, desperté con cierto ánimo. Me preparé el desayuno y me di cuenta de que no tenía muchos muebles en mi casa. O por lo menos algo que le diera un poco de calidez a mi hogar. De tal suerte que decidí visitar un tianguis de cosas usadas para ver si encontraba algo interesante y útil. Después de recorrer varias calles llenas de puestos, me topé con un templete de cosas antiguas y muebles que estaban en buen estado. Era atendido por un matrimonio de personas mayores que se notaban amables. Pero me llamó la atención el aspecto sombrío de la dueña del puesto. Era una mujer de edad madura que vestía de forma harapienta. De rostro macilento y cabellos largos y canosos que de solo mirarla me sentí un poco intimidado. Pero al revisar los muebles y ver los precios, supe que serían buenas compras para comenzar a decorar mis espacios. Entonces miré algo. Un vistoso espejo antiguo que llamó poderosamente mi atención. El espejo era grande y estaba adornado con un hermoso marco tallado a mano, con figuras extrañas de animales que mostraban fuerza e ira. Aunque tenía algunas marcas de uso, estaba en buen estado y su reflejo era nítido y claro. Inmediatamente supe que este espejo sería el complemento perfecto para mi entrada. Así que negocié con esa mujer cuya mirada torva se clavó en mí como hurgando en mi interior, con un gesto de duda. ¿Y si era capaz de llevarme ese espejo? No sé por qué pensé eso en primera instancia, pero se me había metido esa idea en la cabeza. Luego de una larga charla sobre el poder extraño del objeto y cosas que no entendí, y no quise de ningún modo preguntar, solo me lo llevé comprándolo a un precio justo. Llevé el espejo a mi departamento con cuidado y lo coloqué en la entrada. Al instante, el lugar se transformó. El espejo le dio un toque de elegancia y sofisticación a mi hogar. Además era muy práctico para revisar mi apariencia antes de salir. Desde ese día, el espejo antiguo se convirtió en mi objeto favorito en mi hogar. Me recordaba que incluso las cosas viejas pueden tener un valor especial, y a veces a mi esposa, pues pensaba que a ella le hubiese encantado. Después de colocar el espejo antiguo en mi entrada, comencé a notar cosas extrañas en mi departamento. Al principio, eran pequeñas cosas. Un objeto que estaba en un lugar diferente al que lo dejé, una puerta que estaba abierta cuando la había cerrado antes. Pero con el paso del tiempo, las cosas se volvieron más intensas. Empecé a sentirme incómodo en mi propio hogar, como si estuviera siendo observado constantemente. Me daba la sensación de que alguien me miraba fijamente, incluso cuando estaba solo. Por la noche, era peor. Sentía una presencia extraña en mi habitación, y tenía pesadillas frecuentes. Todas relacionadas con el accidente, y con mi mujer o mis padres en un estado de agonía y sufrimiento. Pero lo que más me preocupaba, era la sensación de que el espejo antiguo tenía algo que ver con todo esto. A veces, me detenía frente a él, y sentía como si algo estuviera en su reflejo. Y muchas veces me provocó desconcierto porque a veces distorsionaba la imagen y mi rostro. Por breves momentos, juraba haber visto sombras en su reflejo y en la realidad, detrás de mí, como si me estuvieran siguiendo. Había algo extraño en ese objeto. Como si el reflejo en el cristal fuera más que solo mi propia imagen. Intenté ignorar estas sensaciones, y convencerme de que era solo mi imaginación. Pero no podía evitar sentirme cada vez más inquieto y asustado. Empecé a buscar información sobre el espejo, y descubrí que a lo largo de la historia, se habían asociado estos objetos con todo tipo de fenómenos sobrenaturales y leyendas. De entrada, vi que unas sombras salían del reflejo del espejo. No quise sugestionarme, pero las situaciones comenzaron a volverse más siniestras cada día. Una noche después de cenar, intenté dormir pero no podía. Sentía una extraña presencia en mi habitación, y aunque intenté no sugestionarme, no pude evitarlo. Al principio pensé que eran solo imaginaciones mías, pero luego me di cuenta de que algo estaba ocurriendo. No sabía qué clase de ruidos eran los que podía escuchar, pero parecían cristales romperse, crujir y caer al suelo. Esas cosas me hicieron levantarme de inmediato. Me dirigí lentamente hacia la entrada, pero no esperaba ver nada, ya que pensaba que todo era producto de mi imaginación, debido a todas las cosas que había buscado y aprendido sobre la naturaleza de los espejos y las historias y leyendas que retrataban una verdad oculta. Al mirar hacia la entrada, vi unas sombras que salían de mi reflejo del espejo. Se distinguían en la realidad, y eran aterradoras. Pero al mirar detrás de mí, solo había oscuridad. Era como si el espejo fuera una ventana a una realidad distinta, pero por alguna razón esas cosas podían desplazarse a través del reflejo, hasta que una de estas se acerca hasta donde estaba, y me quedé petrificado. Es difícil describir con palabras la apariencia de las entidades que salieron del espejo antiguo. Eran sombras oscuras y difusas, casi sin forma. Pero al mismo tiempo parecían tener una presencia tangible y sólida. Sus contornos ondulaban y se retorcian como si estuvieran hechas de denso humo negro. Uno que se movía con una vida propia. Podía sentir la energía oscura y aterradora que emanaba de ellas. No tenían ojos ni rasgos faciales, pero sus siluetas sugerían una forma humanoide. Aunque deforme y retorcida, y ese brillo, en lo que debía ser su rostro, donde sugerían estar un par de ojos, me indicaban la naturaleza violenta de estas entidades. A pesar de la diversidad de ruidos inquietantes que eran capaces de producir, de igual forma eran silenciosas. Pero su presencia era abrumadora y opresiva. Ya que sentía que mi cuerpo no respondía, era como si su sola presencia me paralizara, y no podía hacer más que observarlas con terror. Parecían estar observando con una intensidad que no podía soportar. Su sola presencia me hizo sentir como si estuviera atrapado en un mundo de pesadillas. Cuando intenté escapar y alejarme lento del espejo para por lo menos cubrirlo con algo y que no se viera el reflejo, estas presencias se movieron con una rapidez sobrenatural, como si estuvieran tratando de escapar del espejo. Y aunque no podía escuchar sus voces, podía sentir una especie de aura de maldad que emanaba de ellas, como si estuvieran llenas de una intención homicida, e irían contra mí si es que salían de ese simple pedazo de vidrio. Los ciseos que emitían eran espantosos. No sabía qué hacer. El solo estar ahí contemplando una situación por demás extraña e imposible, me hizo estremecer de muchas maneras. Y su sola presencia me aterrorizó al punto de la locura y la incredulidad. Me resultaba difícil creer que algo así pudiera existir en nuestro mundo. Y sin embargo, ahí estaban. Saliendo del espejo ante mis propios ojos. La sensación de espanto y angustia que experimenté en ese momento fue indescriptible. Me sentía atrapado entre el mundo real y el mundo de las sombras, como si el espejo fuera una puerta a otro mundo. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que actuar rápido para detener lo que estaba sucediendo. Con todo el valor que me quedaba y usando el sentido común, me di las fuerzas suficientes para moverme un poco y tomar una de las cubiertas del único sillón que tenía y se lo arrojé directamente al espejo para cubrirlo y que no reflejara nada. Pareció funcionar, pues en cierta forma todas las manifestaciones que parecía sufrir terminaron por el momento. Tan solo me dejé caer en el suelo respirando con dificultad y sudando de manera copiosa. No entendía cómo es que algo así me hubiese ocurrido y tan solo por comprar un espejo viejo. No comprendía el poder que tenía esa cosa y de qué manera mi mente pudo observar otra dimensión. Cosas de las cuales uno pudiera decir que no existen y que son imposibles, pero aquello fue una de las experiencias más aterradoras en toda mi vida, después del accidente y muerte de mis familiares. Después de cubrir el espejo con una sábana, creí que todo había terminado, pero luego noté que algo extraño estaba sucediendo debajo de la tela y nuevamente ese ruido de algo quejarse y emitir una especie de siseo escalofriante que me alertó de nuevo. Parecía como si algo estuviera tratando de escapar del espejo, algo que no podía ver, pero podía sentir su presencia maligna. De repente noté que la presencia de una de las entidades que había visto antes se delineaba debajo de la sábana de forma macabra. Lentamente se hacía presente en la realidad nuevamente, hundiéndome en una vorágine de terror que me hizo gemir espantado. Estaba allí, como si estuviera tratando de salir del espejo y venir hacia mí. Su cuerpo parecía estar deformado y retorcido. Daba esa sensación de estar hecho de sombras y pesadillas. Podía sentir su malicia y odio, llegando a pensar que en realidad esa cosa deseaba llevarme con ellos. Arrastrarme a su mundo oscuro y tenebroso detrás del espejo. Me paralicé por un momento sin saber qué hacer, sintiendo que mi corazón iba a salir de mi pecho. Quería huir, pero no podía moverme ni siquiera respirar bien. Estaba atrapado en un trance de terror y pánico que me impedía pensar. Pero luego reuní toda mi fuerza de voluntad y empecé a alejarme pesadamente como pude, tratando de mantener la calma. Me alejé de la entidad de la sábana y del espejo, sintiendo que la presencia maligna se acercaba lentamente a mí. Tuve otro momento de lucidez y valor, a pesar de sentir el miedo y la incertidumbre corriendo por mi cuerpo. Reuní toda mi valentía y decidí actuar. Busqué rápidamente en la sala algo que pudiera ayudarme a romper el espejo. Encontré un adorno metálico que estaba en la mesita de centro cercana y que había pertenecido a mi mujer. Sin pensarlo, dos veces la tomé con fuerza y lo arrojé con todas mis fuerzas hacia el espejo. Escuché el sonido del vidrio rompiéndose y vi cómo se hacía añicos en un instante, regando pedazos por todas partes y esparciéndose hasta donde estaba. La entidad de la sábana cayó pesadamente en el suelo. Desapareció, yéndose junto con todo el ambiente de terror que había estado viviendo. Aunque todavía me sentía tembloroso y con el corazón acelerado, finalmente había logrado vencer mis miedos y enfrentar esa presencia maligna que me estaba atormentando. Miré el espejo hecho pedazos en el suelo, sintiendo que había liberado algo que debía haber permanecido sellado en su lugar original. Después de todo lo sucedido, me sentí agradecido por haber tenido el valor de enfrentar esa situación aterradora y haber salido victorioso. Me tomé unos minutos para meditar en todo lo que había ocurrido, recordando cada detalle del incidente y tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que había sucedido. Finalmente, decidí deshacerme de los restos del espejo. Lo recogí con cuidado, junto con los pedazos que quedaban y salí de mi departamento con la intención de tirarlo en un contenedor cercano. Mientras caminaba de regreso a mi casa, me di cuenta de que había aprendido una lección valiosa en cuanto a confiar en objetos viejos y desconocidos. Esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos controlar y que debemos tener cuidado con lo que traemos a nuestro hogar. También aprendí que nunca debemos subestimar nuestra fuerza de voluntad y coraje y que a veces, arriesgarlo todo puede ser la única opción para superar nuestros miedos y vencer el mal. Sabía que después de esa experiencia y todo lo que había dejado atrás me dio una nueva perspectiva. El horror existe y está ahí. Esperando una oportunidad para que le abras la puerta y lo dejes entrar para provocarte el mayor de todos los espantos. Gracias. 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 Gracias.